Dios en esta noche te está llamando una vez más Así como un día lo llamó al pastor que anoche estaba dando La predica y un poquito con todo su testimonio Dios también lo quiere hacer contigo No importa lo que hayas hecho el día de ayer Quizás eres una hija de un hijo no deseado Ven, abrázame Que quizás de repente te haya abandonado a tus padres Espíritu Santo Que dice la palabra de Dios Aunque tu padre o tu madre te dejaré con todo Que ova se va a recoger Quizás a diarios verás peleas en casa Que mamá y papá peleen y discuten ¿Ves que quizás te mandicen y te dicen Sabes, todo sirve, no vale Pero hoy Dios te quiere decir Si eres yo, si te amo Oh Espíritu Santo de Dios Oh Espíritu Santo de esta noche Padre, si hay alguien más pasa Si hay alguien más pasa en esta noche Dios te está llamando Si te quiero reconciliar, pasa Quizás has dejado de congregar Hoy es tu oportunidad, hoy es tu noche Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús Aleluya, o Espíritu Santo Sigan tocando en esta noche Oh, en esta noche, Espíritu Santo de Dios Oh, sigan orando en esta noche Sigan orando Yo creo que sea en nombre de Jesús En esta noche Los que van a recibir a Cristo Yo les invito a que levantes su mano Yo te invito a que hagas esta oración de fe Quizás no has pasado aquí adelante Estás en tu moto Estás en carro Estás al fondo Hoy hace esta oración de fe Hoy, dígame esta noche Señor Jesús Hoy, en esta noche Públicamente Yo te recibo Y abro mi corazón Hoy, en esta noche Yo te pido Que tú no escribas Mi nombre En el libro de la vida Yo hoy Te prometo Servirte Hasta el final Gracias, Jesús Gracias, Padre Si te vas a reconciliar con Cristo Dile en esta noche Señor Hoy, en esta noche Yo reconozco Yo reconozco que pegué contra ti Perdón Hoy, te acepto Como mi único Y salvador Y personal de mi vida Hoy, en esta noche Una vez más Una vez más, Señor Me acerco a ti Y me reconcilio contigo Gracias, Jesús Gracias, Padre O levanta tus manos Levanta tus manos Espíritu Santo De Dios Toda esta noche O consuelen esta noche Padre A tu pueblo O consuelen esta noche O tú conoces, Señor Lo que está pasando Aleluya O Espíritu Santo De Dios O tú eres